como andamos un saludo para todos bueno el día de hoy vamos a darle servicio a esta maquinita que sinceramente yo pienso que es una de las herramientas esenciales que debemos de tener nuestro taller si yo sé que va a haber muchos que digan no que el fregón no se equivoca que si te equivocas no eres novato la neta o sea no me lo nieguen podrán ser los más profesionales siempre va a haber una manchita que ya trae sucio los dedos este que agarraste la prenda ya la ensuciaste y pues estás entre dos o la desmanchas o repones la prenda entonces por eso estas maquinitas son tan importantes en el taller este este lo personal a mí me ha salido muy muy buena la máquina es la única que he comprado es la única que he tenido ha aguantado caídas ha aguantado este se ha tapado todo el motor intacto no nunca le ha pasado nada los problemas que he tenido con ella han sido este pues que se tapa que de repente dejó de usarlo un tiempo se pega pero ahorita vamos a ver cómo lo vamos a resolver esta parte de aquí en una vez a mí se me cayó y se quebró entonces la llevé a un lugar donde soldan plástico y ellos lo hicieron lo hicieron muy bien al parecer y porque no se ha caído no no le ha pasado nada ok entonces vamos a ver cómo la vamos a desarmar este les quiero mostrar esta yo le acabo de dar servicio la semana pasada entonces si este no funciona pero en el grupo de serigrafista salió una persona que tenía problemas con una y pues realmente las respuestas así escritas pues a veces no te ayudan de mucho no vamos a hacerlo ahorita como este como yo le hago para darle servicio ok vamos a empezar vamos a quitar esta tuerca de aquí la mayoría de las de las máquinas son iguales aunque cambien hay algunas que son de plástico y todo eso pero básicamente todos tienen el mismo funcionamiento pues vamos a retirar la punta y por lo general siempre no es que se tapen se pegan tienen un pistón en la parte de aquí adentro que tiene que ir lubricado aquí tiene unos orificios que es por donde se le pone el aceite estas llevan aceite pues creo que es de máquina de coser desde tres en uno lo pueden utilizar pero siempre es recomendable pues de vez en cuando darle una una limpiadita no bueno vamos a retirar esta parte y lo primero que vamos a ver es que esta parte no tiene ningún empaque ni nada entra así nada más vamos a poner por aquí y vamos a retirar este pequeño resorte no hay forma de que se equivoque ni ponerlo al revés porque no cabe es sólo una sola forma en la que entra cuando ustedes las compran nuevas trae un repuesto de este este ya es el repuesto el mío ya se había se perdió no me acuerdo qué le pasó entonces este ya es el único que tengo este es el repuesto ok después de aquí vamos a retirar el depósito vamos a retirar el depósito y vamos a si le quieren si no tienen el filtro de aquí abajo pueden retirarlo también de aquí para que lo limpien más a fondo pero le digo ahorita no es necesario porque está la acabo de limpiar pero también pueden quitar esta tuerca quitan toda esta parte y ya pueden limpiar aquí más a fondo como lo recomiendo yo yo no recomiendo picarle con nada tal vez con un limpia pipas algún este que un tipo algo así puedan puedan este ingresarle y algo que no les vaya a dejar residuos ok esta parte no la vamos a desarmar pero esta sí entonces esta vamos a vamos a desatornillar la y va a empezar a salir esta parte todo completo todo el cilindro va a empezar a desmontar si es la primera vez que lo haces si no lo has hecho tal vez esto va a estar un poquito duro porque les digo se les pega pues mugre que hay en el ambiente todo eso se va se va este se va pegando entonces como pueden ver ahí está saliendo ya ahí salió ya ok lo vamos a retirar esta parte de aquí adentro tiene un resorte este tiene un resorte este yo les recomiendo que no lo quiten porque allá adentro pues realmente no hay nada no o sea es el puro pistón el que está golpeando este pin este pin es el que entra y el que hace el bombeo el que hace la presión entonces esta parte es la que se pega les digo este está ahorita muy bien lubricado y todo porque le acabo de servicio pero cuando lo retire de hecho este se quedó pegado en la parte de adentro se oía la pistola como pegado el motor y yo pensé que era el motor pero no era esto lo que no estaba funcionando entonces como que se le formó una costra de de grasa y al tiempo de no usarla se pegó por más que le daba al motor pues realmente no lo alcanzaba a mover fue cuestión de retirarlo con un poquito de acetona y un poquito de estopa lo limpiamos para que quedara muy bien y después de limpiarlo le ponemos un poco de wd 40 lo insertamos en esta parte lubricamos bien ponemos otro poco y si se fijan ahí hace muy bien el movimiento también pueden ponerle un poco aquí adentro le va a ayudar y listo esto es lo que se pega esto es lo que no les permite que su máquina funcione correctamente es muy raro que estos motores se descompongan esta máquina me recuerda a una máquina de cortar cabello que tenía mi papá cuando yo estaba chico y la verdad creo que se perdió y todavía se iba funcionando entonces este tipo de cosas las hacían para durar toda la vida y siento que éstas tienen del mismo mecanismo o sea son son los componentes son muy fuertes son muy resistentes y no creo que les vaya a dar problema el motor lo que más les va a dar problema es esta parte ok entonces después de aquí este resorte también lo pueden retirar y tengan cuidado porque va a botar un resorte que trae aquí miren ok ahí salió completo con todo el resorte y esta parte de aquí también la pueden limpiar ustedes también pueden introducir algo ahí para limpiarle esta parte si se fijan junta suciedad como les digo tiene apenas una semana que le di servicio y miren ya está juntando suciedad entonces le podemos poner ahí también un poco de lubricante y es todo vamos a armarla colocamos el resorte lo ponemos aquí el pin no tiene lado los dos lados son iguales si ustedes ven que el pin está mascado que está dañado que tiene algún arrebado que se siente el filo hay que reemplazarlo este también viene uno de repuesto cuando ustedes compran su máquina ok vamos a colocarlo ok ahí entró y vamos a empezar a atornillarlo nuevamente si se fijan ya se empieza a recorrer el cilindro y ahí quedó lista vamos a ahí está funcionando bien entonces la siguiente parte que podemos limpiar es esto este si esto se les ensucia quiere decir que algo estaba mal con el filtro que llevan aquí abajo esto ya no tiene el filtro pero aún así la manguera tiene una pequeña perforación que no permite que pasen partículas muy grandes bueno yo he conocido serigrafistas que desmanchan y en el en la taza o lo que están usando para que caiga el líquido desmanchador se lo vuelven a poner al depósito para reutilizarlo una sin filtrarlo y dos pues con todos los residuos de tinta que trae entonces eso es lo que va a provocar que se que se tapen sus sus pistolas también también depende mucho el líquido que vayan a usar este esta se recomienda en p700 creo que es yo en lo personal uso acetona industrial me sale mucho más económico y me ha resultado muy 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 bien tengo muy buen resultado con ella ok esta parte yo no la voy a quitar ahorita no tengo la pinza no me la traje pero nada más quitan esta parte de aquí y ahí va a tener un orificio a contraluz lo ven y se tiene que ver libre si no se ve libre pues con un alfiler hay que hay que presionar un poquito y para que salga este y ya básicamente es todo es todo lo que le pueden hacer a la máquina es todo lo que se le tiene que limpiar esta parte pues no necesita lubricarse porque va a estar corriendo el líquido ahí entonces vamos a colocarlo de nuevo ok ahí quedó vamos a conectarla esperamos a que saque el aire y empiece a subir el líquido vamos a probarla ahí quedó como pueden ver ya funciona bien este esta yo les digo ya no jalaba a la semana pasada que le di el primer servicio ya no trabajaba no sé por qué no grabé esa parte verdad pero hubiera estado ideal pero bueno este este es lo que yo le hice para que la máquina volviera a funcionar son unas máquinas muy buenas muy esenciales y por ende pues hay que cuidarlas no como se debe como les repito en esta parte de aquí es donde le van a poner el aceite nada más es lo único y pues cuando requiera pues ya saben cómo hay que desarmarla y cómo volver a armarla es muy rápido cinco minutos y ya la tienen lista bueno un saludo mis amigos cuídense vamos a seguir pintando trapos